A pesar de que yo creo que el amor no tiene día, y nosotros lo vamos a celebrar hoy, y qué mejor compañía que don Ramón y doña Aura, el padre de los hermanos Rosal. Esta persona parece que, no sé, ustedes como que tienen algo, que lo que tiran son músicos. Porque eso viene de muy lejos, mi papá también era músico, sí, mi papá era músico también. Y yo también, cuando estaba joven también, llegaba a cantar y tocaba maracas y cantaba. Y por parte de los padres de esta también, eran músicos también, los Almontes también, había músicos. ¿Cómo se conocieron ustedes, doña Aura? Cuéntenme un poquito. ¿Y si le dio mucha oreja a don Ramón levantárselo? No, señor, porque nosotros nos criamos juntos. Ah, sí. Éramos vecinos. ¿Entonces fue fácil la cosa? Sí, la cosa fue fácil. ¿Considiste que de la edad de 11 años? De 11 años, no, 11 no. Yo tuve amores con él a los 13 años. ¿Y se casaron a qué edad, más o menos? No, estoy hablando mentira. Fue a los 11 años. A los 11 en amor. En amor, y tuvimos 3 años de amor. Pero usted nos perdió tiempo, doña. Él, que éramos vecinos y éramos inesios. Pero a los 11 años, está fuerte. Sí, sí. ¿Y se casaron cuando usted tenía 14, más o menos? 14 años. Yo me fui con él de 14 años que no nos casaron porque éramos menor de edad. Entonces, él dijo, pues, te voy a llevar para que nos casemos. No, Ramón, usted parece que era inquieto. Un poquito, un poquito, un poquito. Fíjense, ¿ustedes tienen cuántos nietos y cuántos vi nietos? Tenemos 66 nietos. ¿Nietos? 66 nietos. Y 31 vi nietos. Perfecto. Con uno que, el último nació ayer. El último no, que no se sabe cuántos más vendrán. Oiganme una cosa. Ustedes, el amor hace cosas imposibles. Ustedes lograron unir sus hijos. Yo me imagino que sufrirían muchísimo cuando se separaron. Ustedes podrían hablarme un poquito de eso. ¿Y cómo, con amor, ustedes han logrado que vuelvan a ser la misma familia de antes? Pues, bueno, sufrimos bastante. Bastante, porque había muchos comentarios de, de, díseles de la gente que eso no era verdad. Pero, ya quiso Dios que ya, que ya ellos hicieron toda la paz. Aunque ellos no estaban, que eso era cosa de la gente, porque, comentario de ellos, porque ellos siempre, mire cuando Toño ganó su primer disco de oro en Nueva York, a quien se lo dedicó fue a sus hermanos. Rafa aquí también le dedicaba a sus hermanos, a su hermano Toño. Y la gente siempre, y Rafa iba y decía que no hablaran de él, de Toño, con ellos, porque Toño era su hermano. Y que en efecto, cosa de familia, nadie le podía meter. Que era la gente de necio. No, perdón. Y entonces allá en Nueva York también a Rafa le dieron otro, un bufé de, 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 como, un grupo más, más... Pegado, sí. Sí, más pegado. Más pegado. Y entonces Toño le dedicó, espero que el año que venga, el año que viene, le den esto a, a mi hermano Toño cuando venga. Entonces, eh, hoy mismo nos llamó Rafa a, a Puerto Rico, porque quizá ellos hagan una buena cosa, se van a unir, los dos grupos sí, pero van a hacer su gira juntos los dos. Quizá viene eso. Sería fantástico. Sí. Pero eso va a ser en Puerto Rico o aquí. Donde quiera que ellos vayan. No me digas. Donde quiera que ellos vayan, lo van a hacer así. Yo me imagino que para conservar un matrimonio de 51 años, hay que quererse mucho. Muchísimo, mucho. Muchísimo, muchísimo. Como día del amor, así tiene que ser y Dios nos protegió con eso, con ese amor tan grande. Y nosotros, como pobres, para levantar, 14 hijos que levantamos, traba, imagínense, mi oficio era zapatero. Y esta doña llegó a hacer dulce de naranja para mandar a vender aquí por quintal a 12 pesos. El quintal de dulce de naranja. Pero parece que usted pegó buena suela. Bueno, para que, mucha, mucha media suela y mucha tapita. No, pero ahí pegó buena suela y tapita. Pero, bueno, usted parece un hombre muy cariñoso. Es bonito ver que después de 51 años de matrimonio, usted mantiene un amor así. Es que para nosotros no hay día, todos los días son días de la madre. No, no todo el mundo, donde quiera que vamos así. Como dicen mis hijos, que todos los días es día de la madre. Que no hay un día de que... Que vamos a celebrar el día de la madre, no. Todos los días para nosotros es día de la madre. ¿Y en qué ustedes le aconsejarían a los jóvenes? Bueno, yo tengo para decirle a la juventud, que críen sus hijos. Que para criar 14 hijos como nosotros los criamos. Y nosotros hemos vivido muchísimas partes. Y mis hijos, ellos son testigos, ellos lo dicen todavía. Yo lo ponía a rezar todos los días el santo rosario. Lo hincaba. A ese Luis que está ahí, era quien más le daba cocotazo. Porque él siempre estaba huyendo. Porque él no quería. Y yo le digo a la juventud, que críen sus hijos. Yo no doy mis hijos ni los vendo. Él te las compraba. Mire, que con eso es lo único que yo le puedo ayudar a usted. Que yo si quisiera tener hijos, muchachos, yo no tenía ni hijos. Ella tenía buenas intenciones, pero... No, 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 no. Yo me fajé, lo crié. Y hoy, ellos me tienen viviendo como ellos pueden a su alcance. A mí no me hace falta nada. Gracias. Porque ellos todos, esta casa y todo lo que nosotros tenemos ellos... Yo le agradezco a Dios que yo muchas veces conseguía una casita, que hacía otra, la vendía. Yo vendía como unas seis ranchitos. Y la gente me decía, pero tú eres loco, Ramón, ¿cómo tú estás vendiendo tu casa? Y yo le decía, no se apuren que algún día Dios me va a dar una casa mejor. Todavía hicimos unas allí, por ahí abajo. Y ellos decían... En el Sancho Sama. En el Sancho Sama. Ellos decían, no, esa no es su casa. Su casa es otra. Y esta no está buena, pero nos regalaron esta casa también. Bueno, bueno, yo creo que es un magnífico ejemplo de amor. Un magnífico ejemplo de familia. Y yo lo felicito. La verdad que me gustaría conversar con ustedes como una hora. Porque son tantas las cosas que hay que conversar en 51 años. Pero de todos modos, yo creo que la dueña tiene que decirme algo antes de pedirse. ¿Qué te crees? No, pero que le voy a decir que mis hijos son tan buenos que... Son ocho hermanas, Inbra, que son ocho hermanas. Son ocho. No es Francia y Rosy. Son ocho. Ocho hermanas. Son ocho. Y todas, ya ellos, nada más falta una que iba en Higüey por su casa. A todos ellos le han comprado su casa. Ahora mismo, el 23 de enero, compraron a otra que faltaba. Ya todas las casas que yo hice allá abajo, esas se las dieron a otra. Y todos. Y todos. Porque Rafa es uno que dice, yo tengo una casa buena y yo no puedo acotarme. Y saber que mis hermanas viven en una casita alquilada pasando trabajo. Y esa mensualidad, todos los meses esa compra, y teniendo todo su marido como lo tiene, pero esa compra va a la puerta todos los meses de esos hermanos. Bueno, este es un ejemplo, repito. Una unión muy grande, que eso es lo que vale. Este es un ejemplo, repito, que se consigue a través del tiempo y a través de la educación. Ojalá y que quienes nos estén viendo, pues puedan decir lo mismo al cabo de 51 años. Sí, señor, que no es paja de cojo. Eso no es fácil. Eso no es fácil, porque no es que yo no he aguantado, no es que vamos a ser un santo tampoco. No, él no tiene cara de santo. No, no es que ha sido un santo. La que ha durado los 51, sabiendo lo que está pasando, soy yo, porque estoy aguantando ahí. Él dice que lo que hay es que guayar la yuca. Guayar como marea, guayando la yuca.